¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge Y como veis en el título, aún no sé qué título habré puesto, no me engañaros Tenemos 1vs1 a OneTap ¿Contra quién? Contra el magnífico Pablotas0908 ¿Por qué se pondría 0-9? No tiene sentido Ah, bien, 9 Pablotas antes que... no lo sé Pero bueno, es lo de menos, vamos al lío Pusieron el modo de juego Golden Gun en personalizadas para poder jugar con tus amiguitos o con suscriptores Se me ocurrió la fantástica idea de jugar 1vs1 con Pablady así subirlo al canal Y nada, tendréis abajo en la descripción su canal para ver la segunda parte Porque hicimos 2 partidas diferentes O mejor dicho, 6 partidas diferentes Ya que hicimos 3 partidas en mi canal y otras 3 en el suyo La verdad es que en el suyo tengo 10.000 millones de IQ, la verdad No voy a hacer ningún tipo de spoiler, solo voy a deciros que es muy interesante de ver ambos puntos de vista Ya que encima son, en este caso, partidas diferentes Lo dicho, lo tendréis ahí en la descripción Y mi gente, reto de 6.000 likes Y por favor, ojalá Ubisoft me escuche Que no lo creo, también te digo Pero ojalá meta todos los modos de juego Y todos los eventos en personalizadas Y ojalá los quede para siempre esos eventos O esos modos de juego Para que podamos jugarlo siempre que queramos Ya que el evento de Golden Gun, solo un tirito Pues mola bastante Sin más charla y sin más dilación Os dejo con las partidas Sin más, como siempre digo Esto es para que disfrutéis Para que os entretengáis Y no para ver que tiene la tula más grande Sin mucho más Un placer Un placer Y hasta ahora Y por supuesto, suscríbete compañero Pablete, te voy a partir el culo Que lo sepas ¿Cuánto tiempo llevas en jugar? Yo, dos días Vale, yo tres Acepto el reto Vale, pues Uno versus uno One taps Es abajo No, olvídate Ni refuerzo ni nada Literalmente a pipeo, ¿vale? Ni te preocupe Vale, vale Vaya Droneamos Vale, vale Es que la cosa es que Esto mata de un tiro, ¿sabes? Claro, claro Sí ¿A ver dónde me has dado? Nada, en el pecho Te pegaba en la rodilla Sí, en la barriguilla Vale, vamos cambiando uno Defensa y tal, a ver No, es cada dos rondas Es como una casual Ah, pues entonces Será una rank Ah, hostia, es verdad Claro, como una casual Dos y dos Ah, y no podemos coger garaje Tú, claro Si ganamos en garaje No, no, no pasa nada Si es que el caso Es verdad Si podía haber abierto por otro lado Nada, ni me da cuenta Full empanado, tío Eh, voy para sala de juegos Vale, que eso está como en mitad El mapa ahí Tipo, no sé Perfecto Dar en cabeza con esto Es complicado, también te digo Porque la de Eagle Es un arma complicado Sí Pero bueno, se intenta, yo que sé También te digo Que da bastante igual Que pegas en la cabeza O sea, aunque pegas en el pie ¿Sabes? Como si das en la oreja ¿Sabes? Claro No, yo me voy a quedar Por el set aquí Tampoco voy a hacer No No te cargas, tío Ah Ay, no te he dado ¿Cómo no te he dado? What the fuck? Tío, ¿cómo mi verdad no te he dado? ¿Qué cojones? Igual que mira donde le picaba ahí, tío Guau ¿Y sabe lo que me quema mucho? La recarga, tío O sea, que tarde tanto en... Venga, tarda tanto De hecho, a ver Se puede hacer la cerdada Tipo de... De esperar a que dispare Y luego ir a cuchillo ¿Sabes? Obvio Ya Pero no sé Que ya, como no tarda tanto en recargar Venga, voy yo a garaje Ahora me he puesto camión ¿Para qué? Ok Lo dicho Llevamos un par de litas ahí Sin darle al rec 6 De hecho, ayer estuvimos jugando... Bueno, ayer Cuando vosotros veáis este vídeo Igual han pasado más días, ¿vale? Al Phasmophobia Que tenemos que, aún así, darle mucho más Está bastante guapo el lujo Sí Venga, va, te espero No sé de qué me habla Pablo, la verdad Es complicado dar con esto, tío Joder Es que... Es jugar... Sí, no, no Es jugársela mucho a un solo disparo Porque es así Claro, claro que... Bueno, aún estoy esperando, Pablo El día en el que metan personalizadas Pero buenas personalizadas En plan de que puedas cambiar De solo tiro a cabeza Solo tal Sería una locura, la verdad O sea, sería el mejor modo Para practicar En ese sentido El tema de los modos, tío El tema de los eventos Que los dejen todos, ¿sabes? Tal cual No sé por qué lo van a quitar De personalizadas, ¿sabes? Aunque no se sabe A ver, a lo mejor lo dejan Ya, es eso Igual lo dejan, sí Bueno, también te digo Que es la primera vez Que lo han puesto en personalizadas A lo mejor en un futuro Pues lo dejan Voy entrando por abajo Por detrás Ok No sé qué hacer, tío Es que es bastante complicado El tema de defensor A no ser que como tú Te quedes a la esquina No, pero cabrón Ah, vale Que salen del punto Vale, vale Venga, va Venga, me quedo aquí Va a ser que... Venga, va Venga, vamos Vete por el punto Venga, va, vente Una torreta, ¿sabes? Toma Tío, has volado, ¿no? Sí, sí, sí Vale, haremos un par de partidas, ¿vale, gente? Porque son bastante cortillas Y... A ver, son bastante cortillas Porque vamos así un poco a saquito Total igual, ¿sabes? Y encima... Si lo quieres jugar así Tipo, yo por mí imperfecto, ¿eh? Yo lo he jugado dentro del punto Yo que sé Para que no, tampoco... No, sí, está bien, está bien Bueno, a ver Es que por todo el mapa sería un poco más... Mira, más a Wared está así Y la segunda ya jugamos más táctico ¿Vale? Vale, vale Entonces te mueves ahora por el mapa, más o menos, ¿no? De momento me muevo solo por el garaje Y en la siguiente estoy por todo el mapa, ¿vale? Vamos a hacer, lo he dicho, dos partidas Porque es como iba diciendo antes Que me molaría que pudieras personalizar Tanto el tema del tiempo Todo, ¿vale? Vale, es que realmente no puedes personalizar nada O sea, entras a Wared y ya Que bueno, es un paso, ¿sabes? Sí Uy Dale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espate! ¡He ganado! Eh, no lo sé ¿Quién ha ganado? A ver ¡Eh, victoria! ¡Victoria! ¡Pasamos al segundo partido! Pues ahora sí que te voy a dronear, ¿eh, hijo de puta? Sí, sí, dronea, dronea ¿Ve? Esa es otra cosa que me molaría cambiar, tío Última de tiempo Que no fuera tanto, ¿sabes? Ya, claro, claro Para así obligar Pero bueno No pasa nada Bueno, pues voy a poner alza el hambre, yo creo, ¿eh? No, venga, no, no Esa es para la tercera Sí, sí, quiero ir para la tercera, ¿vale? En este momento va bien En este momento me puedo mover por toda la planta Ok ¿Lo estás droneando? Claro, caro A ver si te piensas tú La planta de arriba es muy grande, ¿eh? ¡Ah! Me he hecho dropsos, tío Porque pensaba, digo, guau, me da tiempo de sobra Mira Oh, justo, tío Guau Venga, va, émete Es que justo lo he escuchado Vale, voy al mismo sitio Vale, gente En esta segunda partida vamos a hacerlo un poco más así Más movenderos por toda la zona, ¿vale? Para que no seamos tan campers Es que, claro, si nos dejan solo en una habitación Pues solo vamos a estar en esa habitación Y pues apuntar a puertas Y suelen ser como mucho dos puertas, ¿vale? Aquí, pues, bueno Un poquito por todos lados Mismo sitio Pablete del droneador ¿Lo llamaban? ¿Cómo va a escuchar el tío, eh? Pero bueno, nada más pegar el... El porrazo Venga, Pablete, ¿dónde estás? ¡Pablete, adelante! Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ¡Oh! Ibas a decir que la he cagado, ¿eh? No, güey Ay, las esquinitas, toma Uy Uy Uy, que se pone muy tenso cuando es así, ¿eh? Sí, sí Joder Venga, va Me pensaba que literalmente estabas muerto, bro Te había matado ya, tío Sí, sí, sí Vale Es que es muy complicado porque digo... Digo, pah Venga, cuando entre el enchufo Pero claro, has entrado en mi gine Y luego has entrado agachado, ¿sabes? Digo, vamos a tener que me parió Nada más tenso Por cierto, gente Ya sabéis que esto lo suelo hacer O bueno, suele más hacer esto Simplemente para divertirnos, ¿vale? Nada para ver quién es el mejor Quien es tal Nada, ¿vale? Aquí nos gusta bastante La diversión El crear contenido Y nada, sobre todo, pues, que os guste Como nos damos de hostias Ok ¿Por dónde vienes? ¿Por la planta o...? ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo no te he dado, tío? ¡Qué falso! Tal cual, ¿eh? ¿Cómo no te he dado ahí, tío? No, no te he sentido, ¿eh? ¡Joder! En vez de el vídeo OneTask1vs1 Va a ser A Cuchillo1vs1 Es que somos muy malos Disparando, tío What the fuck De hecho, habría ya que se parase un poco, ¿eh? Dejar de matar a Cuchillo E intentar ya matarnos a pistola, ¿eh? Pues la verdad es que sí Sería un detalle Un momento, sí, sí Pues tal cual Llevamos cuánto Hemos matado una pistola O sea, sí Una pistola Las dos llevan a Cuchillo Sí Voy a... Venga, si quieres De momento Vale De momento, mira Si quieres vamos igual A Cuchillo y tal Pero la tercera En la última, la definitiva Esa ya vamos Solo a pistola, ¿vale? O sea, solo OneTask1 Nada de Cuchillo El que meta Cuchillo Descalificado Vamos aquí Improvisando la regla Sobre la marcha Andale Andale Ay, impresionando en el propio video Esto es impresionante Por supuesto Que perro ahí esperando, ¿eh? No, que perro Para darle al dron Ha sido buena Ha sido buena, ¿eh? Ha sido muy entrada de Hulk Ha sido buena, ha sido buena Ahí estoy algo, sí Voy a acabar Espera un poquito más Pero... Fuck Que perro Estás entrado Ya Hice me tiraba a cegador Ha ido de espaldas Venga, va Sí Otra vez ataque ¿Qué pasa? No me ataco yo ¿O qué? ¡Madre mía! Sí, sí, sí Solo ataco yo O sea, me toca a mí Atacar Ataco Y prórroga Vuelvo a atacar A tope Dale Voy a jugar Voy a jugar taller, ¿vale? Eh, vale Esta gente ya lo has dicho, ¿no? Sí Sí, sí, ayer ¿Sabes dónde estará? ¡Oh! La 13-14, papá ¡Qué susto! Me ha pegado He escuchado una explosión Por detrás Eh, la carga de munición A tope Mira, mira, mira El cadavero Mira, mira, mira Toma Ya ves Vaya baiteo de gente 10.000 de IQ Buah, pero está intenso, ¿eh? Sí, sí, sí Está intenso Y además hay Esa adrenalina Que te entra así rápida El fallar el tiro Y decir No Gritar ahí de emoción De pánico Vale Última partida En mi caso Ya sabéis que tendréis El canal de Pablo En la descripción ¿Vale? Mejor dicho También tendréis Su vídeo Porque hemos hecho Dos partidas Para así decirlo En la primera Pues, bueno En la que estáis viendo Y la segunda parte En su canal Vale, tengo que decir Que le he hecho Unos cuantos baiteitos Unos cuantos 12.000 de IQ Algunos se los ha comido Y los otros también La verdad Me voy a engañarte Todo lo que me está haciendo Lo estoy comiendo Es impresionante Igual No ha salido como yo esperaba Porque no lo ha matado y tal Pero El baiteo Se ha cometido Vale Cuchillo no se puede Exacto Cuchillo inhabilitado No se puede, ¿vale? El que primero meta cuchillo La kill para él Hostia, qué malo, Pablo Vale, bien Menos mal Joder, la que he fallado, Pablo Pero escucha De frente te tenía, ¿eh? Mira ¡Puf! Digamos que Estás en un cumple Sí, sí, sí Vale, perfecto Estoy tomando el champín ese Que no tenía alcohol ni nada Está tomando limonada Y se está haciendo la cabeza Así lo digo Aquí es a Puro vain O a pura suerte No, ahora no creo que gane Bueno, en verdad Es que me molaría Rentaría a jugar en defensa más bien Claro O es que el tema este De que con la deser Y que él se rompa De primeras el cristal O sea, la ventana ¡Puf! Bonito, ¿eh? Cualquier barricada, ¿eh? ¡Aaah! 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 Buena Pensaba que me estabas Holdeando más cerca, tío No, pensaba que me ibas a holdear más pegado a la puerta, tío Sí Buena, buena, buena Bueno, buena, buena Vale, pues voy Cocina también Y voy ¿Has puesto a DS, no? Eh, no, no Alambre, eso Vale No, no soy tan cerrado Vale Es que pregunto a eso Digo, vale Si ha puesto su habilidad Pongo yo la mía Ok, ok Pero no Si no lo ponen Yo tampoco Vamos a jugar con las mismas cositas Vale A ver A ver cuánto te pega troneando Pablete Algo cerdo, tío Es que quiero coger algo cerdo Pero tampoco Oh, esto me... Ah, claro Pero no tiene... Mira, va, sí Es que aquí rienta mucho El ser en velocidad alta, eh Sí, claro Por eso te digo Si me ha pasado lo mismo He dicho Prefiero velocidad, tío Antes que cualquier otra cosa Ok Vale, tienes una sledge Por lo que ve Dronea, dronea No, no estoy droneando Vale 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 Hombre, la verdad es que eso perro es, la verdad ay qué perro ha sido el cabrón eso eso sí que es cerdo los tres ahí y los encima no puedo hacer nada y como no tengo otra arma pues como para romper eso al disparo sabe yo no lo coge así que no pasa nada no vas a tú la usas no pasa nada se viene de caramelo trae jara me reforzado la tercera guau cómo te matas y pablo es lo más cero tío venga puerco asqueroso digo me la pena pincharme tú no a ver si que ha puesto si me pinchado si va talento hombre ya así claro qué puerco yo 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 quería que no me hiciese eso por la izquierda donde cojones voy ahora venga nada más hay otro sitio va voy voy a otra voy a todo digo cuando lo hagas vale voy a tico no quiere decirlo antes por si acaso voy a tico vale para que no cambiara la configuración y nada a ver cómo lo hago si a ver que se nota un montón el canteo aquí vamos a todas a todas vamos aquí si es la tuya no 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 Digo, ojalá metan más mod de juegos Impersonalizadas, ¿vale? Para poder Hacer este tipo de cosas, o ya no solo en esto Sino que metan mod de juegos de eventos Y puedas investigar en ellos tranquilamente Un placer, abajo en la descripción Tenéis el canal de Pablete, con la segunda Parte, y a ver si en esa Le meto pa'l pelo, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!